De los mejores memes, ¿eh? De los canales Ay, 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 ay Pero si te he volado con un 6, tío No, eso está muy low Entra, entra, entra No, 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 pasillo Ha reculado Vale, mute y melusio están tocados Atacad Atacad, coño, que sois español Tengo un ratio muy grande, ¿eh? Vete a saber Esto puedo apinear el meme Mute might be cheating, no, no lo es Mute might be cheating A ver, eso está a otro cajete Es sacarlo mucho, ¿eh? Tengo una de atrás del escudo Pues lo ha quitado la cabeza Cuidado el palco, que no lo veo No lo veo Va droneando Te dejo el drone aquí, ¿eh? Para ver En B no hay nadie Ah, entre un drone, yo en main Yo en ático no veo a nadie En el escudo ha mirado Si, no, en V no hay nadie Se ha estado fuera yo creo Ah, para allá gente favorito Classy Madre mía Que mal se escucha el juego, tío He escuchado por la derecha y de repente me lo encuentro por ahí No tenéis material Ay, ojalá es el Fuce ¿Por qué no me habéis dejado dronar? Hola Oh, me están intentando abatir Hola ¿Qué le van a hacer a Doca? La quieren buffar ¿Cómo? Nobody knows Bueno Muerto Lo quito ¿Te lo quito? Mira, te quito al bandit Y algo de eléctrico te quito Vale, timing bueno, eh A ver, por fin La ventana de ático ¿Esta o...? No es uno ahí No es la otra La de la derecha Es que no sé si llega ahí Pero estaba ahí Marta Melusi Ay, como me gustan los Rappels, tío Soy demasiado fan del Rappel Ay, con mi Rappel ¿Tiene la espalda o no hay? ¿Tiene la espalda o no hay? ¿Tiene la espalda? ¿Está dulce? ¿Puedo? Porque antiguamente te llevaban a un tribunal Ahora no Ahora te nombran en Twitter y está el funo Oye, están abajo, ¿no? Sí Están abajo, abajo Lissi, chavo Ah, hostia, el auto Ponle el arma esta con zoom Eso creo que lo arreglan ya la siguiente sesión El arma con zoom Está ahí, van a con zoom Ya, la comida de Vegetta está Pero donde yo vivo no creo que Que llegue Puede estar buena, eh La comida esa del Willyrex El Vegetta y sus muertos Oh ¿Cómo que zoom? Mira ¿Ves? ¿No veis que meto zoom? Para mí que es un holograma, eh, tú ¿Por qué usas cuatro cargas de hatch en lugar de dos? ¿Por qué sale con cuatro? ¿Vale con dos? No sé, nunca uso Ivana Pero no, sale con cuatro Sale con cuatro Detrás de la caja de punto Behind the box Van a insultar Arriba Panca, panca, ya Pusa, pusa, pusa maestro Pusa Ponéis esta mirilla Lo que pasa es que esto yo creo que el mártir se está ya parcheado ¿Veis como mete el zoom? Como que se ve mucho más ampliado de lo normal Vale, literalmente con esto casi ves menos A ver, no mete zoom como tal Pero se ve bastante grande El martes 100% nueva temporada 50% Se me está desirachando la camiseta Esperemos que sea como todos los glitches Y si gane el juego Nah, nah, ya se lo digo Este Ya quien conecta Yo tengo para conectar Tengo una escopeta Vale Uy, esto se nos va a morir Este escudo de quien es? La conexión esta la hago en alto o en bajo? Can you take that shield smoke? Esa baja, baja Chiquitita Se puse a un principal Si te mancas con un escudo Que me molesta una barbaridad Hay uno Espera maestro Si quieres piquear lees tuneo Se escapa Es que este puto escudo de mierda Que me ha puesto aquí de smoke Me podéis romper No seré yo el tío más inteligente del mundo Pero que es este doble pixel tío? Si Necesito Te van a intentar Levanta con el no hay, no hay, no hay ¡Vancas, vancas, puke! ¡Buenos! ¡Entre, entre! ¡Vancas a vancas! ¡Just play time on him! he ido sin drones metemos zonco a la miguilla digi 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 pues le daba ,de todas formas Sí, chicos. ¿Qué es G6? No, no, ese es mejor con tú. ¿Qué quieres? Bueno, bueno, un placer hacer piscinas. Yo me marcho ya a dormir. ¡Suscríbete al canal!